El día de hoy vamos a intentar ganar la Champions con futbolistas sin cara Y antes de que se imaginen alguna atrocidad Significa simplemente que son jugadores Y se acaba el capítulo aquí, dejen su like y suscríbanse Significa simplemente que son jugadores de los cuales el FIFA no tiene la licencia, no tiene los permisos Entonces le ponen una cara random que ni se parece El equipo de hoy es el Milan y básicamente vamos a ir agregando jugadores sin cara Antes de cada partido hasta llegar al final y tener un equipo completo de jugadores sin cara Los primeros dos fichajes son Ozymen, delanterazo y Gosens Este es jugador de la Atalanta que la está rompiendo Vamos por el primer partido de la fase de grupo Se viene el primer partido, Milan, Borussia Dortmund Rival nada fácil para empezar, pero bueno, vamos con todo Ozymen Ozymen En el área, falla Luego viene Erling Haaland, mapa espectacular mi portero Mañan, perfecto Ozymen otra vez Ozymen Luego la agarra Malen, que no es tan Malen La mete para Haaland y bueno, define perfectamente Haaland, pero en posición adelantada Luego Ozymen La mete para Salemakers y metemos el segundo Kiayer, la tiene en el área, le pega y pasa muy cerca Oye, hasta el defensa quiere marcar Luego Marco Reus me hace este gol Le descuentan el 85, pero no iba a servir de nada Y vamos a ganar con los sin cara Y hablando de gente que no tiene cara Saben en donde los jugadores si salen con cara En OneFootball, OneFootball es una aplicación donde puedes ver noticias, fichajes, los resultados De tu equipo favorito Puedes ver la trayectoria de un futbolista, tarjetas, expulsiones, todo Si estás viendo esto desde tu celular o tu tablet Puedes descargar la aplicación simplemente dando click en el link que está en la descripción Ahora, si estás viendo este video en la computadora Te va a salir un código QR que puedes escanear y se te descarga rapidito en el teléfono Como les he mencionado anteriormente, este video obviamente está patrocinado por OneFootball Al cual le agradecemos porque permite que el canal siga mejorando Pero es una recomendación también personal, yo uso OneFootball desde hace como 4 o 5 años Y es la aplicación que utilizo para siempre enterarme de todo el filtro Así que se la recomiendo de corazón, vayan a descargarla Segundo fichaje Entraban dos afritos Jules Koundé en la defensa Con su afrito bien chévere Marc Cucurela de extremo izquierdo Con su afrito un poco más alisado Y vamos contra las brujas señores Minuto 4 Revich en el área Define perfecto Pase de Ozymen Y nos poníamos arriba Luego Cucurela que va con su pelito Con su afrito La pone para Ozymen Y metíamos el segundo en el 38 Minuto 70 Cucurela en el área Define cruzado Y liquidábamos el partido contra las brujas Se vienen más fichajes Iban a entrar Weckhorst y mi tocayo Christopher en Cuncún Nos tocaba contra el Chan Rock Roberts Un equipo random Así que vamos a simular Pues randommente perdimos contra el Chan Rock Roberts Pero bueno, vamos a traer más fichajes A ver si podemos parar esta tragedia Íbamos a meter refuerzos por las bandas Anthony en una banda Y Berardi por la otra Vamos a ver qué tal va Íbamos contra el Chan Rock Roberts de nuevo Se viene la revancha Esta vez no íbamos a simular Esta vez vamos a darle con todo En el área Berardi Minuto 5 Weckhorst Para afuera Grande crack Otra vez Berardi en el área Vale Este no falla Le marca al calvo Portero ese Otra vez Berardi Le pega desde fuera Tapada del calvo Ok, hay que reconocerlo El calvo lo hizo bien Revich Caracolea Se mete en el área Lanza un chute Y el calvo Oye, pero calvo Déjate crecer el cabello Weckhorst Fuera del área Uy, iba a ser un golazo Pero se va por encima Nada, el 1-0 nos vale Nos sirve Siguiente fichaje Básicamente iban a entrar Anderson Taliska Y Akanji en la defensa Dos chetadetes Uno no usa mucho Uno porque está en la liga china Y el otro porque bueno Dortmund Medio random Pero bueno Hoy los vamos a usar Aunque no tengan cara Básicamente simulación contra el Dortmund Y perdemos 0-1 Pan No puedo confiar en este equipo En simulación Son demasiado no fiables Siguiente fichaje Iba a ser uno solo E iba a ser básicamente Pedri Yo creo que Pedri Puede darle algo nuevo al equipo El nuevo Golden Boy Vamos a ver qué tal va Señores, llegaba un partido Bastante decisivo En esta fase de grupos Puede que nos quedemos Y me toca esta vaina tan random Uniforme blanco Piso lleno de nieve Y balón blanco O sea, ahí no se veía Ni ver Salisca en el área Mete el primer gol Un gol fantasma Porque no se veía un carajo Pero bueno, gol Nos bastó para ganar 1-0 Gracias a Dios Porque jugar en ese campo Era una pesadilla Siguientes fichajes Básicamente entraba A Serbia en la defensa Y Rodrigo Depol En el medio del campo Ahí para aportar Un poco de estabilidad Ya estábamos en octavos de final Y nos tocaba el Bayern Múnich Un rival nada fácil Nos tocaba bastante temprano Y bueno Minuto 9 Müller para Goretzka Y empezamos perdiendo Genial Minuto 25 Lewandowski de fuera del área Vale Responde bien nuestro portero Conner Müller de volea Le cae Dios mío Pero qué mierda Gol de Lewandowski 2-0 Luego básicamente en el minuto 39 Nuestro brasilero Anthony Iba a descontar Bien Iba a perder la ida 2-1 Iba a tocar Remontar Iba a llegar el lateral derecho ruso Mario Fernández Que todo el mundo se pregunta Cómo es ruso Y se llama Mario Fernández Y no Wichky Wachizowski Bueno la verdad No me da tantas esperanzas Para la remontada Pero bueno Es lo que hay Hay que darle ¿Sabes qué? No me convence del todo Mario alias Wachizowski Fernández También vamos a meter a Dani Olm Vamos a hacer dos fichajes Porque si no De nada sirve guardarme fichajes Para la final Sí, claro Tramposo Si no llego a la final Vuelta contra el Bayern Pana Había que remontar Saca al Milan Del medio del campo La tiene Taliska Que pelea con el defensa Pelea muy bien Y marca el primer gol En el minuto 18 Gol de pillo Gol de fuerte Grande Müller le pega De fuera del área Pana Y consigue el empate En el partido Y ponerse arriba En el global Minuto 83 Anthony Se mete en el área Anderson Taliska La cruza Y vuelve a empatar El global Vamos Según el 90 Taliska Gol Pana Ya se había cumplido el tiempo 30 segundos extra Taliska Con un par de cojones Dice no, no, no Aquí no hay alargue Aquí ganamos directamente Dejamos al Bayern en el camino Y nos preparamos Para los cuartos de final Básicamente para los cuartos Nuestro fichaje iba a ser Cucurela Que ya sé que ya lo teníamos Pero me di cuenta A esta altura del video Que me faltaba un fichaje Bueno, por lo que hice con Olmo Que no debía haberlo metido Así que tuve que meter a uno Que ya había banqueado Llega Cucurela De lateral izquierdo Vamos a ver qué tal va Nuestro rival era El Manchester United Señores Minuto 35 Anderson Taliska Se mete en el área Y marca un golazo Anderson Retírate de China Vente a jugar en Europa Coño No Sancho Minuto 44 Nos empata el Sancho Panza Luego Berardi Se mete en el área Paradón del portero Cae el rebote Que va a buscar Luke Cho No importa que lo haya buscado Porque no sirvió de nada Se nos iba a lesionar Rodrigo de Paul Así que iban a tener que entrar Que sí Mientras tanto O sea, es que Que sí, nada Vamos a meter a Pedri Y nuestro fichaje Iba a ser Acuña En la banda izquierda Yo creo que Cucurela no dio la talla Vamos con Acuña Creo que está más chetado A pesar de no tener cara Vuelta contra el United Minuto 26 Se mete Talisca en el área Y pone un golazo Nos pone arriba en el global Luego la lleva Dani Olmo Pedri La filtra para Anthony Weihors Ay mamá Qué golazo Masterclass de fútbol En esta jugada Espectacular Minuto 77 Rashford La toca para Moreno Bueno Gerard Moreno Que está en el United Me descuenta uno Pero no servía de nada Estábamos en semifinales A tres partidos A ganar la Champions Y si íbamos a ganar la Champions Había que traer un chetado Y íbamos a traer a uno de los chetados De la defensa Tomori Ahí de central A ver qué tal Nuestro rival en semifinales Era el Paris Saint Germain Señores Aquí se complica un poco la cosa Me voy a pegar Me voy a tener síntomas Me voy a pegar No tengo de acá La lleva Talisca en el minuto 30 Se mete en el área Pasa a Ramos Y mete el primer gol A Talisca no le importa nada Talisca Man of the match Man of the tournament Man of the video Of futboleador Minuto 45 Neymar Junior Mbappé Se da la media vuelta Se fabrica un gol Donde no lo hay No tenía ni ángulo Talisca en el área Minuto 60 Recorta perfectamente a Ramos Oye Ramos Ramos Talisca te tiene pero Minuto 75 Hakimi Se mete en el área Ay 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 Como deja botada mi defensa Y define Mbappé otra vez Y mi portero Es una basura Le hacen gol por el poste Y por si fuera poco En el 89 Rafinha Alcántara Le pega desde su propia casa Y me marca este golazo Me lo celebran Vaya golazo Había que remontar Estaba muy complicado Contra Paris Saint Germain Mi fichaje iba a ser uno Que está ahorita bastante de moda Iba a ser Raúl de Tomás Vamos a ver si con este delantero Podemos hacer algo Porque estábamos sufriendo mucho Señores Vuelta contra el Paris Saint Germain Vamos Solamente un gol de diferencia Hay que remontar Se mete Pedri En el 19 La pone para Anthony Ay un rebotico Hay una vaina Se enredó y no pudo ser Messi Mbappé Vale Por fin mi portero para una Sergio Ramos en el área La pone para Newhouse Y vaya golazo de Newhouse Que no te conoce nadie Vaya gol Minuto 45 Berardi Talisca Bueno Talisca Si no le tiembla el pulso Este no falla Gran jugador Luego Mbappé En el minuto 80 Me pega desde lejos Tapa mi portero muy bien Vale Se pudo bien Pero en el 90 Diñez se mete en el área Tapa el portero Le cae el rebote a Mbappé Tapa el portero Pero no había tiempo para más Y se acaba el capítulo aquí Perdimos contra el Paris Saint Germain Los sin cara No lo pudieron lograr Dejen su like Y suscríbanse Y sus ideas Por si quieren más videos así Nos vemos